Estamos conversando con Francisco Sánchez, historiador, y muy oportuno porque celebramos los 500 años de la primera circunnavegación del globo terráquido. Y yo creo que es una oportunidad para celebrar. ¿Qué opinas tú, Francisco? El quinto centenario es una oportunidad para celebrar, es una oportunidad para reconocer el espíritu humano, el motor que es la ilusión que motivó a Juan Sebastián Alcano junto a una tripulación de 18 pobres hombres a llegar de vuelta a España. Pero sobre todo, recordar que el mundo es un continuo, universal, unido a través del mar. Un mar que une civilizaciones, un mar que genera intercambio, un mar que permite la proyección del libre intercambio hasta el día de hoy, y que de una u otra forma hace cinco siglos vive uno en sus momentos capitales, que nos recuerda que estamos unidos en una esfera en el universo, navegando en este planeta hermoso, y que de una u otra forma todos somos libres para recordar una historia épica, de la cual todos somos herederos. Una historia épica porque es cierto que Alcano y 18 pobres hombres regresan, pero la expedición no comenzó con 18 y Juan Sebastián. Cuéntanos algo de eso. Bueno, la expedición se organiza ya a principios del siglo XVI, en los años 1500 días aproximadamente, y uno de sus grandes promotores es Hernando de Magallanes, o Fernando de Magaláes, como se dice también, dependiendo de la traducción, quien siendo nacido, lo que actualmente es Portugal, está al servicio de la corona española vendiendo una idea, vendiendo un proyecto. Este proyecto básicamente lo que busca es establecer una ruta siguiendo hacia occidente la conexión de la isla Molucas. ¿Y qué se buscaba? Especias. Nueva moscada, clavo de olor, canela, que en su época tenían un valor superior al oro en su peso. Por lo tanto, la expedición tiene como objetivo llegar a esta isla, respetando los pactos, que podríamos decir, internacionales de la época, en donde Portugal dominaba cierta área del mundo, por lo cual ellos dominaban una ruta oriental hacia la isla de las especies, y España busca una ruta hacia el occidente, en una expedición que partió con cinco nados, pequeños buques que muchos historiadores han dicho que son cáscaras de nueces, pero que era la mejor tecnología de la época. De una u otra forma, esta expedición se organiza gracias a incentivos privados, hay mucha inversión de empresarios, y también mucha recolección del mayor conocimiento de la época en temas de cartografía. Por lo tanto, la organización de la empresa de por sí es un desafío mayor para la época. Se pone a disposición de la expedición organizada por Hernando de Magallanes la mayor tecnología náutica de la época, entre ellas la configuración de lo que son los nados, pero también ciencias gastronómicas, cosmografía, estudios de mapas, la cartografía, y también instrumentos para realizar sondaje y manejar corriente. Esta es una empresa, evidentemente comercial, pero también es una empresa de exploración. Y aquí uno de los principales motores de esta historia es muchos hombres que se suman a esta expedición, no con un afán estrictamente material, sino también con una ilusión, una ilusión de llegar a lugares desconocidos, una ilusión quizás de pasar a la historia, y que de una u otra forma van llevando a seleccionar a los mejores dentro de un equipo multidisciplinario, como diríamos hoy en día, y en donde hay personajes notables. Evidentemente uno es Hernando de Magallanes, o Fernando de Magallanes, como también se conoce, Juan Sebastián Elcano, Capitán Espinosa, que llega a Guatemala décadas después. Y por otro lado también tenemos a otros personajes que trascienden y escriben esta historia, que es Antonio Pigafetta y también Arcos. Y Roldán, que son exploradores y también aventureros. En el caso de Antonio Pigafetta, que escribe el libro La Primera Vuelta al Mundo, curiosamente él no menciona en ninguna de sus páginas a Juan Sebastián Elcano. Y eso también habla del desconocimiento de esta gran progresa de la humanidad, en donde Juan Sebastián Elcano, para grandes zonas geográficas, no para todo el mundo, ha pasado quizás un poco al olvido. Esta expedición sale de San Lucas de Barraveda en el año 1519, en el mes de agosto. Lo primero que hacen estos hombres peadosos, antes de zarpar, es ir a misa, encomendarse a la Virgen, y zarpan. En una expedición que era, entre comillas, secreta, se mantenía discreción. Se siguió una ruta hacia el Atlántico, llegando exactamente al punto donde comenzaba a tocar tierra americana, el Imperio Ultramar Español. Por lo tanto, Hernando de Magallanes sabía exactamente dónde tenía que llegar a recalar. Y esto tiene que ver con el objetivo de evitar conflictos con la corona portuguesa, en ese entonces rival de la corona española, y empezar a realizar exploración. ¿Cuál es la gran tesis de Hernando de Magallanes y parte de sus capitanes? Es que el continente americano en algún minuto se termina, se corta, y da paso al Mar del Sur, es decir, lo que hoy día nosotros conocemos como el Mar Pacífico, y sin embargo, el primer año de expedición tienen que invernar por las malas condiciones de mar. La zona austral, hasta el día de hoy, es un desafío de navegación y meteorológico notable. Los grandes marinos se forjan en la zona austral, no tan solo Argentina y Chile, sino los grandes marinos del mundo. Y Hernando de Magallanes opta por aguantar el invierno en lo que actualmente es territorio argentino. Posteriormente, ya hacia el mes de octubre del año 1520, empieza a explorar lo que actualmente es la Patagonia Oriental, e ingresa el 20 de octubre de 1520, a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes. Una zona absolutamente desconocida, una zona donde no hay registros, pero que marca el inicio de una exploración que cambia el sentido de comprensión de la humanidad. Es de esta manera que esta expedición registra, por ejemplo, describe los primeros pingüinos en sus crónicas, describe los primeros datos meteorológicos de la región de Magallanes, y lo que actualmente es territorio chileno, y viven un montón de penurias. Una nave se hunde, otra, misteriosamente, hay una situación de rebeldía y vuelve a España, que es el nado de San Antonio. Y de las tres que quedan, empiezan a sondear una de las zonas geográficas y actual ruta marítima internacional más complejas del mundo que es la Estrecho de Magallanes, dando cuenta de las maravillas geográficas y de las virtudes de una zona realmente hasta el día de hoy muchas veces inhóspita, pero también maravillosa. Es de esta manera que, cumpliendo con los compromisos con el emperador de España, van clavando cruces, lo cual habla también de este sentido de cristiandad y mensaje universal que estas expediciones de exploración estaban vinculadas con el imperio ultramar español, que a su vez tenía un sustento en la iglesia. Finalmente, en el mes de noviembre de 1520, Roldán, en una pequeña avanzada, da con cabo deseado, es decir, la salida del océano Pacífico, y se devuelve e informa... ¡Qué nombre es tan oportuno! Perdón. Sí. Dale, dale. Era el cabo deseado porque era lo que deseaban hace mucho. Este es un... Pasan en la zona del Estrecho de Magallanes aproximadamente 30 días, una zona que no conocían nada, en donde podían tocar bajo fondo, es decir, roca y hundirse. Llegan a un sector que actualmente se conoce como Bahía Fortesquieu, que en la época es nombrado como Puerto de las Sardinas, en donde se reabastecen, comen apio dulce, que hoy sabemos que es rivalgo, recopilan sardinas, que estaban en la orilla, y eso era porque habían ballenas persiguiendo sardinas, y había aguas frescas. Al recibir la noticia de Nando Magallanes de Roldán, que encuentra el cabo deseado, es decir, el océano, los hombres, según la crónica de Antonio Pigafetta, lloran de alegría y se abrazan. Es de esta manera que Nando Magallanes ordena hacer una misa en acción de gracias, y esta es la primera misa registrada en lo que actualmente es territorio chileno, con lo cual en el marco de los 500 años, el año 2020, se instaló una cruz, que es un símil de la instalada justamente hace 500 años por este hecho de la humanidad, que marcó de una u otra forma las desventuras de estos hombres que parten en este punto el periodo más duro del viaje. ¿Qué es lo que sucedió después? Ellos van al Pacífico, y Hernando Magallanes, al igual que Juan Sebastián Elcano y Espinosa, sabían que el mundo tenía una dimensión, sin embargo, debido a la falta de exploraciones y también de conocimientos de esta área específica, erraron en un 13%. Esto en millas náuticas es una millonada de kilómetros, y estamos hablando de acá de recursos de alimentación absolutamente limitados, un problema que es el ánimo, la moral de los hombres que se ve puesto a prueba, y lleva a lo que Tomás Mazón, un gran historiador español en Elcano, Un viaje a la historia, señala como el periodo más duro del viaje de esta empresa, que buscaba llegar a la Isla Moluca. Esta es la etapa donde se va dando la mayor cantidad de muertes, también hay problemas de salud, no tan solo de nutrición o deshidratación, sino también escorbuto, que van... Que era el azote de los navegantes. De los navegantes, que van mermando de a poco la tripulación. Sin embargo, logran llegar a lo que actualmente es Filipinas, y Hernando de Magallanes establece lo que algunos historiadores, para hacer un símil a la actualidad, establece la primera misión de paz y entendimiento entre pueblos rivales. Esto, en consecuencia, va a llevar a que Hernando de Magallanes caiga en una trampa de un pueblo rival en Filipinas, muera, y la tripulación quede sin el gran líder y sin el gran capitán y almirante que lo había guiado por ya la parte más difícil del viaje. Hasta el día de hoy se mantiene en Filipinas una cruz que recuerda a Magallanes, que es parte de estas cruces que fue enterrando, sembrando en este viaje épico. Finalmente llegan a los Molucas, Espinosa al mando de un nado y Juan Sebastián Ercano al mando del otro. Llenan las bodegas con una cantidad de especias realmente increíbles. ¿Cuántos nados van ahí? Ahí ya quedan dos. Y al momento de zarpar la información que recibe Juan Sebastián Ercano y Espinosa es que la corona portuguesa los está persiguiendo, por lo tanto tienen que maniobrar rápido, tienen que llegar a territorio español y hay dos opciones. La primera, que puede ser la más lógica, es dirigirse a lo que actualmente es Panamá y llegar a algún asentamiento español ya establecido, ya estamos hablando que ya había exploraciones, ya se conocía el Istmo de Panamá, no el canal evidentemente, que es mucho posterior. La otra opción era el camino más largo, el más complicado, el cual toma finalmente Juan Sebastián Ercano. Es de esta manera que Espinosa tiene problemas al zarpar. O sea que su intención no era la circunnavegación, su intención primera, ¿no era la circunnavegación? No, no era la circunnavegación. La circunnavegación es producto de las circunstancias. De esa persecución de los portugueses. Exactamente. Y al momento de zarpar, al separarse, los dos capitanes, en las crónicas, señala que es un momento muy emocionante, mucho dolor. sin embargo, el Nado a cargo de Espinosa tiene fallas estructurales, por lo cual se tiene que quedar un tiempo más en la Moluca y Juan Sebastián Ercano emprende navegación hacia Occidente. Y esta es la parte del viaje en que van navegando la costa africana y también para llegar a la península, los hombres son puestos a prueba. ¿En qué sentido? No tanto en un sentido económico porque ya habían logrado el principal objetivo que era llevar cargadas las bodegas con mucha vitamina C que son las especies. Pero está a prueba la disciplina, el manejo de las ciencias náuticas y sobre todo la ilusión que permite a estos hombres llegar en Arapos para ser los primeros en la primera circunnaviación al mundo. Este hecho capital que se conmemora ya en septiembre del año 2022 culmina en el mismo puerto donde había enzalpado. Son vistos con sorpresa quiénes eran estos tipos quienes en fila van al lugar donde habían partido el viaje, que es decir, a misa, a agradecer a la señora por la fortaleza y el resguardo para poder volver. ¿Esto qué nos permite comprender? Primero, el espíritu humano, el espíritu de asumir desafíos que pueden parecer imposibles asumir empresas que pueden parecer complejas pero que sobre todo demuestran que la capacidad y sobre todo la entrega de compañerismo y lealtad puede conllevar a lograr lo que otros han denominado imposible. Y yo creo que eso es manifestación de la humanidad en sí misma y es fruto de una elección propia de cada persona. Acá no hay obligados. Los obligados muchas veces se pudieron haber quedado en alguna isla de hecho algunos lo hicieron algunos desertaron como la nado San Antonio por lo tanto acá hay una decisión. Por otro lado se comprueba y se ratifica que el mundo es esférico. Ya todo el mundo sabía que el mundo era redondo pero no había una comprobación empírica de esto. Y otro dato muy interesante que ya lo mencionábamos al principio es que esta esta primera sincronavegación nos muestra que el mundo es un continuo que une civilizaciones a través del mar y hoy en día eso es plenamente vigente y eso es lo que nos permite vías de progreso y desarrollo no tan solo para las naciones marítimas sino también para las naciones que de una u otra forma pueden libremente realizar intercambios y de una u otra forma soñar soñar con la ilusión de ser los primeros de recordar a este grupo de hombres que marcaron un hito un hito capital en la historia de nuestra humanidad. Muchas gracias Francisco por estas fascinantes recordaciones y queda para próxima conversación que ocurrió con los marinos de la San Antonio y te agradezco mucho tus experiencias y las historias que nos has contado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.